Es la posibilidad de trasladar nada más y nada menos que sangre, en forma, sangre segura y en forma segura, en tiempo y en forma, a lo largo y a lo ancho del país. Ustedes saben que en estos 10 años Argentina ha realizado una inversión que no hay muchos antecedentes en la historia sanitaria argentina y un hecho de estas características en bancos centrales de sangre, en todo lo que tiene que ver con el análisis de la sangre, y la sangre es eso, salva vidas. Mariano me decía recién, bueno, la sangre es lo que representa el combustible para los aviones, y sí, la sangre es el combustible que necesita salud. Y ustedes saben que también hay grupos de sangre que a veces no son fáciles de conseguir, porque, bueno, hay una frecuencia que se da que, bueno, hay grupos que son difíciles y muchas veces hay pacientes que lo necesitan a lo largo y a lo ancho del país. Y ahí está Aerolínea, con todo su recurso humano, con toda su capacidad, trasladando y llegando con este insumo, que lo que representa es esto, es salvar una vida. Esto es lo que hace tener una línea de bandera, siguiendo las instrucciones de la Presidenta de la Nación, yo le decía, que nos reunió y nos pidió, digamos, a ver de qué manera optimizamos el uso de Aerolíneas Argentina para que le sirva a todos los argentinos, no sólo en el traslado de pasajeros, el de carga, sino también para mejorar y cuidar la salud de todos los argentinos. Y esto tiene que ver con una política de salud que piensa la gente, y también, en parte, con la recuperación de un medio de transporte rápido, ágil, que pueda, en pocas horas, ir de una punta a la otra del país, y que tenga vuelos a todas las ciudades del interior del país, con muchas frecuencias, y que salga con regularidad y puntualidad. Así que para nosotros es un orgullo que la recuperación de Aerolíneas Argentinas haya contribuido, aunque sea mínimamente, con este tema tan importante como es el de la salud y el de salvar vidas, concretamente transportando órganos, sangre, médicos, pacientes, o lo que haga falta en cualquier situación de emergencia. Han intentado con anterioridad embargar aviones de Aerolíneas Argentinas y han fracasado, así que estamos tranquilos en que no va a ser posible ello, los aviones de Aerolíneas Argentinas. Como están contratados por un leasing, que es un alquiler con opción de compra, no pueden ser embargados, así que vamos a seguir volando con normalidad al exterior. La verdad es que no queremos retroceder, así que esperemos que esto se solucione, y que los fondos buitres le vayan a chupar la sangre a otros lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!